Este es un programa de filosofía por televisión. Ustedes se preguntaron por qué estamos aquí. Yo existo porque pienso. El hombre piensa. Es el lugar en el cual todos los saberes son pensados. Descartes es un héroe del pensamiento. Es difícil enfrentar las grandes cuestiones. Es un libro de Jean Paul Sartre, crítica de la razón de Hegel. Esta es la historia de la filosofía de Hegel. Es eterno. La filosofía es la totalidad de lo real porque piensa. La totalidad de lo real. Encuentro 11 Nietzsche Vida y voluntad de poder ¿Cuál es el punto de partida que propone Nietzsche? ¿Cuál es el origen de los valores? ¿Quién ha creado lo bueno? ¿Qué relación existe entre el pensamiento de Nietzsche y la tardía unificación de Alemania? En el anterior encuentro estuvimos viendo la filosofía de Karl Marx el pensador que vamos a abordar ahora es un pensador ante todo digamos que bigote no le faltaba como ustedes pueden verlo pero acá el querido loco de Turín se le dice así porque ahí enloqueció y realmente llevó una vida de muchos sufrimientos paso a hablar un poco de la enfermedad de Nietzsche porque me estoy dispersando pero no importa es un disperso interesante Heidegger dice que de Nietzsche en última instancia lo que siempre se va a poder decir es que se trata de un filósofo que al final se volvió loco es decir que si uno a veces no les cree a los filósofos que no se volvieron locos y dice estos tipos están locos simplemente por lo que leen los libros de los filósofos Nietzsche sí Nietzsche hizo los deberes en ese sentido era un filósofo loco que se volvió loco es como una sobreabundancia parece que se trató de una especie de sífilis mal curada esto no está no está claro Carl Gaspers que era médico es que escribió un notable libro sobre Nietzsche investigó mucho su enfermedad y no llegó a esa conclusión tan contundente que se tratara de una sífilis mal curada bueno sea sífilis mal curada o no el caso es que a partir de 1889 1890 Nietzsche entra ya en un cono de sombra del que no habrá de salir lo encuentran tocando el piano como un loco él tocaba el piano pretendía componer cosa que hizo pero insuficientemente sobre todo al lado de Wagner al cual él en un momento admiró mucho y está 10 años loco hasta que muere en 1900 nace en 1844 que es exactamente en la época en que Marx escribe sus manuscritos económicos filosóficos y muere en 1900 durante esos años dejó una marca indeleble y justamente se une a Marx en una en una actitud acerca de partir de una base que podríamos llamar material vamos a aclarar esto si Marx parte de las fuerzas de producción y las relaciones de producción capitalistas de la materialidad de la historia y de la materialidad de su sujeto elegido que es el proletariado que trabaja con la materia y por eso su filosofía la llama materialismo histórico Nietzsche va a partir de la vida la vida era el concepto de vida estaba faltando en la filosofía entonces Nietzsche se va a definir a sí mismo ante todo como un furioso antiplatonista ¿por qué? porque toda la filosofía de Platón consiste en realidad en dos puntos esenciales hay un mundo sensible y hay un mundo suprasensible el mundo sensible es el mundo en el que habitan los hombres y el mundo suprasensible es el mundo en el cual están las ideas que son perfectas en sí las ideas fundamentales del mundo platónico son las ideas de la verdad lo bello y lo bueno pero están en el mundo suprasensible ese es el mundo en el cual Platón instaura sus valores los valores platónicos son el bien lo bello y la verdad están en el mundo suprasensible en el mundo sensible está lo que se da en el modo de la devaluación digamos de la imperfección no de la perfección eidética de lo bueno lo bello y la verdad lo que va a hacer Nietzsche es justamente una transvaloración de los valores una transmutación de los valores va a decir no 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 elimina el mundo suprasensible y basa su filosofía en lo que podríamos llamar la materialidad de la vida en este sentido es que me interesa ligarlo a Marx la materialidad de la vida la vida es el concepto esencial en la filosofía de Nietzsche pero la vida la vida en Nietzsche tiene sus características que son las siguientes la vida es devenir la vida deviene porque la voluntad de poder es el eje dinámico de la vida al ser la voluntad de poder el eje dinámico de la vida la vida deviene este devenir de la vida es el devenir de la voluntad de poder a donde apunta la voluntad de poder la voluntad de poder apunta a encarnarse en un tipo especial de hombre que Nietzsche va a describir minuciosa y obsesivamente un tipo especial de hombre al que Nietzsche llama el trans hombre o el supra hombre o el super hombre la palabra alemán es übermensch y es aquella es aquel punto al que Nietzsche aspira llegar de este modo Nietzsche va a definir al hombre como una cuerda tendida entre la bestia y el super hombre y bajo esa cuerda lo que hay es un abismo o sea el hombre está en medio del super hombre y de la bestia el hombre es un camino un devenir hacia aquello que el hombre debe ser lo que el hombre debe ser lo que el hombre debe ser es el super hombre el übermensch o sea esa cuerda tendida va de la bestia al super hombre el hombre está en el medio y abajo un abismo bien yo voy a tomar uno de los textos de Nietzsche más duros es decir acá no nos vamos a andar con vueltas y vamos a tomar el más duro el más despiadado el más estremecedor es una palabra de Norberto Bobbio que no es un brillante lector de Nietzsche pero que no lo conoce mal y lo rechaza porque dice que hay muchos de sus textos que le resultan demasiado estremecedores también se define a Nietzsche como alguien que piensa a martillazos es decir que piensa con ideas duras frases duras y esto es lo que Nietzsche llama pensar a martillazos vamos a ver en el comienzo del anticristo por ejemplo cuando Nietzsche elige la guerra en lugar de la paz cuando Nietzsche elige el odio en lugar del amor y hasta cuando Nietzsche dice no me importa que mueran los débiles al contrario hay que ayudarlos a morir texto que si es estremecedor porque para muchos está ahí el germen de la eutanasia nacional socialista el texto que voy a tomar de Nietzsche es la genealogía de la moral la genealogía de la moral es un texto por supuesto que trata de los valores morales que es algo que todo pareciera como que todos tenemos resuelto que todos sabemos que es la moral pero Nietzsche va a pensar por moral algo bastante distinto a lo que eso que él llama la burguesía los lectores de periódicos esa gente común que odiaba el alemán cotidiano odiado furibundamente por Nietzsche el incapaz de llegar a los extremos el incapaz de arriesgarse el incapaz de acercarse a la locura a lo dionisíaco ya vamos a ver que es esto ese hombre totalmente apolíneo es decir totalmente racional totalmente diseñado totalmente trazado por la sociedad burguesa a la que pertenece es el hombre del cual Nietzsche va a abominar ese hombre este no es el que va precisamente a encarnar la moral que Nietzsche va a diseñar en su libro la genealogía de la moral la palabra genealogía funciona aquí como en tanto búsqueda de los orígenes la genealogía es ir en búsqueda de los orígenes que sería entonces una genealogía de la moral una genealogía de la moral es ir en búsqueda de los orígenes de la moral como nacieron las palabras que dan estructura al pensamiento moral de la sociedad burguesa del siglo XIX que es la de Nietzsche bueno eso es ir precisamente en búsqueda de las fuentes en esa búsqueda de las fuentes Nietzsche cuenta en el preciso inicio de este libro Nietzsche cuenta que a los 13 años se preguntó por el problema del mal es una una buena edad para preguntarse por el problema del mal y en cualquier otra edad que usted o yo nos preguntemos por el problema del mal no lo vamos a poder solucionar el problema del mal lo único que sabemos es que el mal está en todas partes y hasta diríamos que es el protagonista de la historia pero el origen del mal es realmente difícil de decidir aún apelando a los relatos de la Biblia pero lo que dice Nietzsche es que en principio él le atribuyó a Dios el mal lo cual es un comienzo harto evidente es decir Dios es el creador del ángel caído de Mephistófeles entonces en tanto creador de Mephistófeles Dios habría creado el mal bueno no nos detengamos demasiado en estas cosas que son muy sencillas para la altura en que estamos en nuestro curso y vamos entonces a ver qué es lo que hace Nietzsche con la moral Nietzsche odia al cristianismo detesta al cristianismo en su libro se llama el anticristo es el anticristianismo qué es lo que detesta en el cristianismo detesta la blandura detesta la compasión detesta la piedad detesta el ascetismo detesta los valores sacerdotales es un tipo Nietzsche que exuda vida exuda vitalidad dionisismo les debo la aclaración de dionisismo que es fundamental para todo esto pero bueno se vuelve furibundamente contra los valores cristianos los valores cristianos son por supuesto como dije la compasión la moral cristiana para él son valores blandos hay que buscar valores duros y los valores duros los va a buscar en el medio de los hombres duros los hombres duros para Nietzsche son los guerreros los guerreros también van a ser los aristócratas entonces Nietzsche viene en busca de la posibilidad que cree muy cierta de instaurar otros valores basados en otros principios los valores que viene a instaurar primero ante todo va a buscar su genealogía va a buscar el origen de esos valores si nosotros habíamos visto que en platón había ese un mundo suprasensible Nietzsche no va a buscar los valores en el mundo suprasensible sino que lo va a buscar en el mundo sensible sanguíneo brutal casi en el mundo de las aves de rapiña en el mundo de los guerreros entonces lo que va a decir es que la palabra bueno existe porque desde los griegos los aristócratas se dieron a sí mismos la capacidad de nombrarse los veraces la aristocracia griega se designaba a sí misma como los veraces ¿quiénes son los veraces? los veraces son aquellos cuya palabra es la verdad cuando la aristocracia griega decía algo esa era la verdad de modo que ya tenemos cuál es la fuente nutricia de la verdad es el aristocraticismo griego este concepto de aristocracia que menciona Nietzsche hay que entenderlo cuidadosamente no se trata de una clase social al menos para Nietzsche para Nietzsche se trata de una clase espiritual o en todo caso de un elemento filosófico espiritual la aristocracia más que una clase social es aquel estamento de la sociedad indudablemente alto pero alto por su capacidad de espíritu que es capaz de crear las verdades es decir nosotros los veraces quiere decir nosotros somos los que creamos la verdad con nuestros conceptos de esta aristocracia griega Nietzsche se siente heredero y a esta aristocracia griega es a la que se remite para pensar la genealogía de la moral hay un concepto muy interesante que introduce y muy claro que es el de el patos de la distancia nosotros habíamos visto en Marx el patos de la indignación son dos patos totalmente distintos si Marx si Marx exigía la pasión de la indignación si Marx exigía que nos indignáramos ante la injusticia lo que Nietzsche pide de sus aristócratas es que se indignen en tanto desdén de lo bajo de lo vulgar de lo plebeyo el patos de la distancia es esa distancia que la aristocracia pone entre ella y lo plebeyo entre ella y lo vulgar entre ella que es capaz de dar nombre a las cosas por el solo hecho de nombrarlas de crear las verdades por el solo hecho de enunciarlas entonces esta clase espiritual filosófica y hasta ontológica porque crea el ser mantiene un patos de la distancia frente a la burguesía vulgar de los lectores de periódicos del siglo XIX que Nietzsche desdeñaba y también contra los plebeyos es decir contra las clases proletarias las clases pobres a las que Nietzsche desdeñaba profundamente hay aquí el sentimiento de una clase superior que tiene el derecho de reinar sobre las clases inferiores tengamos en cuenta algo aquí Nietzsche se ha alejado por completo de Dios Nietzsche no está pensando en Dios justamente tampoco menos está pensando en el Dios del cristianismo y menos todavía en Jesús los valores de la compasión del amor al prójimo los valores del autosacrificio del ascetismo son todos valores de caídos los valores blandos del cristianismo este que detesta Nietzsche sus valores van a ser los de la dureza los de los guerreros sus valores van a ser los de la guerra justamente y vamos a ver todavía valores más despiadados que va a reclamar Nietzsche o sea que tenemos que lo bueno entonces surge de la aristocracia y la nobleza lo bueno es lo que dicen los aristócratas lo malo es lo que dicen los que no son aristócratas tanto los torpes burgueses los toscos burgueses como el oscuro mundo del plebeyaje proletario el origen del lenguaje también se lo atribuye Nietzsche a los aristócratas porque dice que los aristócratas en tanto nombran a las cosas les están dando el nombre a las cosas o sea que ubicaría en la aristocracia griega aún incluso el origen de ese lenguaje bueno estas son las etimologías de las palabras bueno y malo para Nietzsche bueno es lo que dicen y hacen los aristócratas es decir aquellos en los cuales el espíritu se ha depositado aquellos que representan los valores más altos del espíritu humano pero estos valores no son esencias vaporosas esa cosa que se entiende por el alma no estos valores son valores carnales valores vitales valores de la voluntad valores de la vida valores del devenir de la vida valores de la conquista valores de la guerra valores del coraje etcétera etcétera la palabra malo va a ser para Nietzsche todo aquello que señale a los inferiores los inferiores son por sí mismos malos porque justamente son este inferiores no pertenecen a la aristocracia de los guerreros porque esta va a ser en última instancia la más clara definición de la aristocracia que va a dar Nietzsche la aristocracia es siempre guerrera la aristocracia va a ser lo que va a llamar más tarde el ave de rapiña y con más exactitud la bestia rubia el vikingo el samurái que todo esto va a confluir no lo quiero adelantar pero como se estarán dando cuenta ustedes todo esto va a confluir en el tercer reich es decir los nacionalsocialistas toda esta era una materia prima riquísima para el tercer reich y efectivamente se apropiaron de ella uno no sabe si Nietzsche fue nazi pero se parecía bastante si bien Nietzsche fue un pensador solitario porque claro el tipo que piensa estas cosas no está muy acompañado porque si yo salgo a la mañana digamos voy a poner un ejemplo medio vulgar digamos de estas cosas voy a hacer una especie de sanata sabateriana digamos como para que yo que sé no critiquen mucho que esto es abstruse que no se entiende pero va digamos Nietzsche sale una mañana se encuentra con un burgués leyendo el periódico y le dice mire usted es un burgués decadente de una sociedad decadente no tiene valores morales fuertes usted no representa en nada del espíritu de los verdaderos guerreros que hicieron la grandeza de Alemania y uno así no tiene muchos amigos indudablemente va perdiendo un montón de amigos entonces efectivamente era un pensador solitario y hay algo muy conmovedor en Nietzsche era un pensador enfermo era un pensador enfermo era un hombre enfermo y era un hombre que tenía una relación aunque esto no tiene por qué explicar su filosofía pero tenía una relación muy conflictiva con su madre y otra todavía más conflictiva con Elizabeth Forster Nietzsche que era su hermana y que es la que va a dar forma final a la que se pretende sea la obra cumbre de Nietzsche que es la voluntad de poder bueno si bien Nietzsche era un hombre solitario su pensamiento lo vamos a situar históricamente porque Nietzsche lo quiera o no lo quiera o no cualquiera de los filósofos que nosotros hemos abordado en estos encuentros todos ellos estaban en medio de una historia todos ellos habían nacido en medio de una coyuntura histórica que los había determinado no que los había determinado en la modalidad del determinismo inapelable no todos fueron libres pensaron libremente superaron el entorno de su tiempo pero Nietzsche Nietzsche está en medio de una historia la historia en la que en la que surge Nietzsche es una historia muy compleja que es la historia de la unidad alemana en el siglo XIX atención aquí porque la tardía unidad de Alemania en el siglo XIX determina determina las dos guerras mundiales del siglo XX esto es gravísimo entonces lo tenemos que entender bien Alemania es una de las últimas naciones europeas que realiza su unidad la realiza con el canciller de hierro Bismarck y con el Kaiser Guillermo la consolida con la guerra franco-prusiana de 1871 donde Prusia gana la guerra y desde Prusia se gesta la unidad de Alemania en esa guerra prusiana Nietzsche fue como enfermero actuó un tiempo solamente y lo mandaron a su casa pero en una carta a un amigo militar Nietzsche habló de la grandeza de Alemania de la grandeza guerrera de Alemania en esa guerra contra Francia y se mostró orgulloso de las hazañas guerreras del ejército alemán esto lo vamos a retomar y lo vamos a ver qué importancia tiene pero por ahora estamos en esto Alemania llega tarde a su unidad nacional entonces yo digo con cierta inocencia aunque nada de lo que digo es inocente todo está lleno de maldad pero digo digo el filósofo de la voluntad de poder no tendrá algo que ver con una nación que llega tardíamente a su unidad y que cuando llega a su unidad todos los territorios ya han sido conquistados por los otros imperialismos y llega a esa unidad y tiene que rediscutir rediscutir la organización que tiene el mundo y que tiene que guerrear para ampliar su espacio vital entonces esa nación no necesita una voluntad guerrera esa nación no necesita una voluntad de poder si la necesita y tiene a su filósofo Friedrich Nietzsche que va a ser el filósofo de la voluntad de poder entonces yo diría y digo que Nietzsche es el filósofo de la unidad alemana a través del concepto de la voluntad de poder que esta unidad alemana tiene que instrumentar para rediscutir el reparto imperialista del mundo Nietzsche se caracteriza entonces por esta pertenecer a esta Alemania que llega tarde a la a la repartición de un mundo en el cual una una digamos una repartija que Alemania va a tener que discutir y que va a discutir porque dice nosotros necesitamos más porque nuestra voluntad de poder nos lo pide las diferencias con Marx para mí contrariamente a algunos otros teóricos que quieren acercar a Nietzsche a Marx son decisivas Nietzsche es un filósofo que odia al socialismo pero ese proletariado en el que Marx cree ver en el que Marx cree ver por primera vez la dictadura del proletariado al proletariado en armas al proletariado luchando por su propia emancipación para Nietzsche va a ser una rebelión de los esclavos una rebelión de los plebeyos una rebelión una rebelión contra el orden natural que la burguesía debe tener que Alemania debe tener y que la aristocracia debe la aristocracia debe cerrar digamos ahora este desacuerdo es muy profundo si bien Marx parte como materialidad de las clases sociales de las relaciones de producción de las fuerzas productivas y Nietzsche de la vida las diferencias entre uno y otro son enormes y se ven sobre todo en la cuestión de la comuna de París para Marx la comuna de París era la lucha por la liberación de la clase obrera para Nietzsche la comuna de París era la insubordinación insolente del pueblo bajo de los plebeyos seguimos en otro encuentro ¿qué importa nuestra guerra ante la enormidad del peligro rojo? el patos de la distancia es esa distancia que la aristocracia pone entre ella y lo plebeyo entre ella y lo vulgar nosotros somos los que creamos la verdad con nuestros conceptos cuando la aristocracia griega decía algo esa era la verdad la filosofía es la totalidad de lo real porque piensa la totalidad de lo real ¿cuál es el punto de partida que propone Nietzsche? ¿cuál es el origen de los valores? ¿quién ha creado lo bueno? ¿qué relación existe entre el pensamiento de Nietzsche y la tardía unificación de Alemania? en el anterior encuentro estuvimos viendo la filosofía de los libros de los filósofos Nietzsche sí Nietzsche hizo los deberes en ese sentido era un filósofo loco que se volvió loco es como una sobreabundancia parece que se trató de una especie de sífilis mal curada esto no está no está claro Carl Gaspers que era médico que escribió un notable libro sobre Nietzsche investigó mucho su enfermedad y no no llegó a esa conclusión tan contundente que se tratara de una sífilis mal curada bueno sea sífilis mal curada o no el caso es que a partir de 1889 1890 Nietzsche entra ya en un cono de sombra del que no habrá de salir lo encuentran tocando el piano como un loco él tocaba el piano Karl Marx el pensador que vamos a abordar ahora es un pensador ante todo digamos que bigote no le faltaba como ustedes pueden verlo acá el querido loco de Turín se le dice así porque ahí enloqueció y realmente llevó una vida de muchos sufrimientos paso a hablar un poco de la enfermedad de Nietzsche porque me estoy dispersando pero no importa es un disperso interesante Heidegger dice que de Nietzsche en última instancia lo que siempre se va a poder decir es que se trata de un filósofo que al final se volvió loco es decir que si uno a veces no les cree a los filósofos que no se volvieron locos y dice estos tipos están locos simplemente por lo que leen Televisión Más Internet www.encuentro.gob.com Este es un programa de filosofía por televisión ustedes se preguntaron por qué estamos aquí yo existo porque pienso el hombre es el lugar en el cual todos los saberes son pensados Descartes es un héroe del pensamiento es difícil enfrentar las grandes cuestiones es un libro de Jean Paul Sartre crítica de la razón de Heidegger esta es la historia de la filosofía de Heidegger es el libro que pretendía componer cosa que hizo pero insuficientemente sobre todo al lado de Wagner al cual él en un momento admiró mucho y está 10 años loco hasta que muere en 1900 nace en 1844 que es exactamente en la época en que Marx escribe sus manuscritos económico-filosóficos y muere en 1900 durante esos años dejó una marca indeleble y justamente se une a Marx en una en una actitud acerca de partir de una base que podríamos llamar material vamos a aclarar esto si Marx parte de las fuerzas de producción en las relaciones de producción capitalistas de la materialidad de la historia y de la